Cada año, 5 países tienen su pase directo a la final del concurso de Eurovisión. A este grupo de países se le llama el Big Five. ¿Cómo se definió que estos países tuvieran esta ventaja? Eso lo veremos en este video. Desde que inició el concurso de la canción de Eurovisión, el número de participantes ha ido aumentando gradualmente, llegando a tener 22 países en la edición de 1987. Después de la caída del Muro de Berlín en 1989, se generalizó un sentimiento de unidad europea que se mostró en varias de las canciones del concurso de 1990, incluyendo la canción ganadora de ese año. Con la separación de los países de la Unión Soviética y la separación de los estados de Yugoslavia, cada vez había más países que mostraban su interés en participar. Sin embargo, los organizadores del concurso no querían que se extendiera su tiempo al aire. Por tal motivo se estableció un límite de 25 países a participar para la transmisión en vivo. De esta manera, en 1993 se decidió hacer una precalificación en la que participarían solo aquellos países que quisieran ingresar por primera vez. Se llamó Calificación a Mill Street en honor a la sede de ese año y participaron 7 países, de los cuales 3 consiguieron su participación en el concurso. Sin embargo, esta modalidad de preselección no fue utilizada nuevamente para poder darles oportunidad a aquellos países que ya habían participado de poder regresar. Por esto, se optó por implementar una regla en la que los últimos 7 lugares del año anterior no participarían en el siguiente año, cediendo sus espacios a los países que no habían podido participar el año anterior o a los que quisieran regresar al concurso. Esto provocó que en 1994 Luxemburgo no participara y desde entonces ya no ha regresado al concurso. Para la edición de 1996 se optó por hacer una preselección que no fue transmitida al público y que solamente se basaba en el audio de las canciones a participar. En esta preselección concursaron 29 de los 30 países, permitiendo a Noruega como organizadores tener un pase directo. Entre los 7 países que no consiguieron su pase a la final, se encontraba Alemania, quien había sido el único país en participar en todas las ediciones hasta ese momento. Siendo uno de los principales aportadores económicos para el concurso, la organización se vio afectada financieramente. Después de esta controversia generada por este método de eliminación, se optó por excluir de la participación a los países que tuvieran las puntuaciones en promedio más baja de los últimos cuatro años anteriores. A los países que se excluían se les daba oportunidad de participar en el siguiente año. Este método funcionó por unos años, sin embargo, para la edición del año 2000 se decidió que los países que más aportan económicamente, junto con el país organizador, tuvieran su lugar seguro en la final. Se decidió entonces que Reino Unido, España, Francia y Alemania fueran los países que tuvieran ese beneficio y se les denominó el Big Four. No play that song again Reminding me of how we do No play that song again Aquí no hay límites a mis deseos Nada me pueden prohibir No play that song again Gracias,ركles.com Es importante resaltar que el hecho de estar con un lugar seguro en la final no asegura tener un buen resultado. Esto quedó demostrado en la edición del 2005 cuando los cuatro países ocuparon las últimas cuatro posiciones de ese año. De igual manera, desde que se les otorgó este beneficio, solamente un país de este grupo ha ganado el concurso Eurovisión, Alemania en el 2010 con Lena y la canción Satélite. Italia no había participado en el concurso desde 1997, regresó en el concurso en el 2011 y se sumó a los países que obtenían el pase automático a la final, haciendo que se denominara por primera vez el Big Five. Algunos países han expresado su desacuerdo con esa medida. Tal es el caso de Turquía, que en el 2013 decidió no participar en Eurovisión, alegando la ventaja del Big Five como una de las causas de su retiro. En la última edición del concurso, Italia fue el que ocupó el mejor lugar del Big Five, quedando en tercer lugar. España, Reino Unido y Francia quedaron abajo del lugar 20, y Alemania quedó en el último lugar con cero puntos. No se olviden dejar sus comentarios, calificar este video y suscribirse a mi canal. Nos vemos en el siguiente video.